Coronilla de la Santa Faz Pongámonos en presencia de Dios, reconociendo con quien hemos de hablar, sabiendo que nos ve y nos oye. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos y pidamosle a nuestro Señor por cada uno de nuestros respectivos países, y por aquellas intenciones nuestras, y por nuestra Madre, la Iglesia. Rindamos homenaje a cada uno de los sufrimientos que soportó nuestro Señor a través de los sentidos. En honor al sentido del tacto de nuestro Señor. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. En honor al sentido del oído de nuestro Señor. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. En honor al sentido de la vista de nuestro Señor. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, en honor al sentido del olfato de nuestro Señor. Jesús mío, misericordia, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro En honor al sentido del gusto de nuestro Señor Jesús mío, misericordia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen Y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. En honor a la vida pública de nuestro Señor. Jesús mío, misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Levántate, oh Señor, y que tus enemigos se dispersen, y que aquellos que te odian huyan ante tu rostro. Oración final. Dios, nuestro protector, míranos y fija tus ojos en el rostro de tu Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.